Vamos a conocer, ya entendido, por qué es importante el propósito y por qué es importante que ese talento, que ese saber por qué estás en este mundo, sea tu conexión que te va a llevar a que te relaciones totalmente con la abundancia en todas las áreas de la vida, en el amor, en el dinero, en la salud, en las relaciones, en todo, en todo, en todo. ¿Qué es importante el propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Si no lo tienes claro y poco a poco busques conectarte porque en lo que conoces tu propósito, te conectas con él y empiezas a accionar en relación a tu propósito, tu vida cambia, tu vida va a ser muy diferente y te vas a conectar a la abundancia. Así que quédate en este video para que conozcas todos esos detalles y aprendas verdaderamente por qué todas las personas exitosas tienen como rasgo común que están dentro de su propósito y día a día viven con su propósito. Te habla HG Sibeles. En pocos segundos estamos de vuelta. Ilumina tu vida. Y te lo digo al final. También te invito para que conozcas mucha información sobre temas relacionados con el desarrollo personal y con el desarrollo espiritual con diferentes coaches, escritores, conferencistas, terapeutas, en fin, con grandes conocedores. ¿Dónde? En el canal Prosperidad Integral TV, donde yo converso con ellos y vas a aprender muchísimo para tu cambio y para tu superación y para subir el nivel en tu vida. Suscríbete también a Prosperidad Integral TV. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues buscando Prosperidad Integral TV en el buscador de YouTube. Te va a aparecer el logo. Cliqueas, entras al canal y te suscribes. Cliqueas en la campanita o abajo en la descripción y en el primer comentario de este video. También vas a conseguir un enlace para que cliques directamente y te suscribas. Y ahora sí, entrando en tema. Es muy cierto eso que dicen por allí. El día que naces es un día muy importante en tu vida. Y además lo celebras cada año. Y el día que descubres tu propósito es el segundo día más importante de tu vida. Porque el día que sabes para qué viniste a este mundo y cuál es tu propósito en este mundo. Ojo, y todos tenemos un propósito. Aunque a ti te parezca que no lo tienes seguro si lo tienes, pero no has sido capaz de darte cuenta. Por esa desconexión que tenemos normalmente, por esa forma de vivir, por esos aprendizajes y esas limitaciones. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestro propósito. A pesar de que durante el transcurso de la vida se nos presenta delante de los ojos en cantidad de oportunidades. Pero no nos damos cuenta, simple y llanamente, porque estamos tan embotados, tan desconectados, que no caemos en ello. Y no sabemos que ese es el camino que tenemos que recorrer para lograr cambiar nuestra vida. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú te conectas con tu propósito, cuando empiezas a hacer aquello que verdaderamente es la razón por la cual estás acá. Cuando empiezas a ejecutar ese talento con el que viniste. Todos tenemos un talento, y también te lo digo de esa manera tajante. Aunque te parezca que no tienes ninguno, te aseguro que si tienes alguno. Entonces, cuando descubres todo eso y empiezas a accionar y a construir tu vida en base a ese talento, en base a ese propósito, tu vida empieza a conectarse de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque empiezas a sentirte que vives, empiezas a sentir que estás aquí, que estás en el aquí, en el ahora, que estás presente. Empiezas a evolucionar cada día más y más y más. Te empiezas a conectar con la abundancia, te empiezas a conectar con el amor, con las buenas relaciones, con todos. Y allí la importancia que descubras tu propósito, porque te va a permitir esa relación especial y maravillosa con todo tu entorno. Y te va a hacer sentir que tienes una vida de verdad y que estás viviendo de verdad. ¿Por qué? Porque todos los días te vas a levantar con una emoción suprema, porque tienes que hacer cosas que están relacionadas con tu propósito y te hacen feliz. Desafortunadamente, la mayoría de las personas van por esta vida sin atender su propósito. Van detrás del dinero, corriendo detrás del dinero, es decir, teniendo un trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, con ocho horas de trabajo que no las permiten respirar. Entonces, se olvidan que tienen un propósito. Y lo peor del caso, que ese aprendizaje errado que trae la mayoría de las personas, le hacen sentir que el propósito no es una manera de ganarse la vida, no es una forma de ganar dinero. Y te garantizo que cualquier propósito y cualquier talento que tú tengas en tu vida, cuando te conectas con él, te va a permitir vivir, te va a permitir ganar dinero. Y lo mejor de todo, te va a hacer sentir feliz y te va a hacer sentir en paz con tu vida. Por eso te voy a revelar en este video algunos pequeños tips para que inicies el camino para descubrir cuál es tu propósito. Hay dos cositas que te voy a decir aquí, que después puedes empezar a analizar y a revisar. Y después que te diga eso, también te voy a decir qué es lo que tienes que hacer inmediatamente cuando definitivamente te des cuenta cuál es tu propósito. O si ya estás claro, ya estás clara cuál es tu propósito. Entonces, vamos a conocer, ya entendido por qué es importante el propósito y por qué es importante que ese talento, que ese saber por qué estás en este mundo, sea tu conexión que te va a llevar a que te relaciones totalmente con la abundancia en todas las áreas de la vida, en el amor, en el dinero, en la salud, en las relaciones, en todo, en todo, en todo. Las personas exitosas hemos encontrado en nuestro propósito y cuando nos hemos conectado con ese propósito, todo empezó a suceder en nuestra vida, todo lo favorable y todo lo bueno. Igual manera va a pasar en ti. Simple y llanamente tienes que atreverte a descubrirlo y después hacer las cosas que debes hacer. Para que ese propósito definitivamente sea tu vida, sea tu camino, sea tu sendero y sea tu realidad. Así que vamos a conocer qué debes hacer primero para tratar de empezar a descubrir unos pequeños tips para que empieces a analizar y a buscar cuál es tu propósito. Así que vamos allá. Ok, hay unos pequeños tips que te recomiendo con lápiz y papel. Siempre trabajando con lápiz y papel, las dos mejores herramientas que existen. Trabaja con lápiz y papel. Y te voy a dar las siguientes recomendaciones, los siguientes tips para que empieces a revisar cuál es tu propósito. Escribe esta pregunta en el papel. Si yo tuviera todo el dinero necesario para vivir con tranquilidad, ¿a qué dedicaría mis días? Cuando tengas una respuesta sobre eso y no me digas que estar tirado en la playa, pues eso no va a ser vida. Tampoco es que tuvieras mucho dinero y tampoco lo harías. Es no estar tirado en el sofá viendo televisión, tampoco lo harías, pues no te sentirías que vivirías. Toda persona que tiene dinero se dedica a lo igual todos los días. Es decir, trabaja, entre comillas, porque cuando estás en tu propósito y cuando estás haciendo valer tu talento y ejecutando tu talento, ni siquiera sientes que trabajas. Pero vamos a llamarle trabajo para que nos entendamos. Entonces, respóndete esa pregunta. Si tuvieras todo el dinero del mundo, o por lo menos todo el necesario para vivir tranquilo, tranquila, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías todos los días? ¿En qué trabajarías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te sentirías? Cocinar, tocar un instrumento, escribir novelas, cantar, bailar, hacer cine, ser un influencer en las redes sociales. En fin, ¿cuál es que coser, bordar, cerámica, artesanía en general, pintura? Seguro que tienes algo que te encantaría dedicarte a hacer todos los días si no tuvieras que preocuparte por ir a un trabajo y ganarte el sueldo. Esa es una pregunta que te puedes hacer. La segunda pregunta que te puedes hacer es, ¿a quién admiraba yo cuando era pequeño o pequeña? Revisa quién era la persona que tú admirabas y después te contestas una segunda pregunta. ¿A quién admiro ahora que soy un adulto? ¿A quién admiro? ¿Cuál es esa persona que considero que es imitable, que me gustaría ser como esa persona? Cuando tengas las dos respuestas, busque en común qué tienen esas dos personas y vas a descubrir que tienen unos rasgos en común, que son justamente los que te identifican a ti y que se acercan mucho a lo que tú también te gustaría ser. Y entonces allí también estás descubriendo tu propósito. Por supuesto, estos son unos tips básicos. Esto habría que profundizarlo mucho más. Habría que ir mucho más allá. Pero te sirven para iniciar, para empezar a darte cuenta cuál es tu propósito si no lo tienes claro. Después de definido esto, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Y sobre eso vamos a hablar a continuación. Y acuérdate, al final te voy a contar cómo podemos reunirnos el primero y el 2 de agosto vía la plataforma Zoom, en vivo o en directo, para enseñarte por qué la abundancia es tu propósito. Así que vamos a ello. Ok, ¿qué es lo que debes hacer? Sin duda alguna que cuando tengas claro tu talento y tu propósito es trabajar tus miedos. Porque ahí te va a venir el que, bueno, pero es que yo no me puedo dedicar a eso, es que eso no me va a dar dinero. Mentira, te lo dije antes y te lo repito. Todo da dinero. Cuando trabajas de tu propósito, todo va a producir. ¿Por qué? Porque vas a dar calidad, vas a dar buen trabajo, vas a dar efectividad y por lo tanto vas a dar talento y las personas te van a empezar a reconocer. Y como consecuencia va a llegar dinero, va a llegar abundancia. Así que no te asustes por eso. Eso por ese lado. El segundo miedo que vas a tener es que van a decir los demás de mí. Siempre van a decir algo, así que tampoco debes preocuparte. Las personas siempre hablarán de ti. Bien o mal, pero siempre hablarán de ti. Y si cambias, pues quien hablaba mal va a hablar bien y quien hablaba bien va a hablar mal. Eso no va a variar nunca en la vida. Entonces es algo que te debe preocupar muy poco. Superado estos miedos, entendido estos miedos, es empezar a accionar. Empieza a planificar tu vida. No te digo que dejes tu trabajo. No te estoy diciendo nada de eso por ahora. Sino que empieza a planificar tu vida para empezar a vivirla tal y como quieres tú. Realizando día a día tu propósito. Que te acuestes en la noche con el deseo que sea de mañana para seguir haciendo lo que estás haciendo. Y no como probablemente te estás acostando ahora, que es con la rabia que te vas a tener que levantar en la mañana para volver a ir a ese trabajo, pues no te quedas más remedio, pues necesitas el dinero para mantener la familia. Cuando rompas con eso, vas a ver cómo tu vida se va a conectar de una manera maravillosa con la abundancia infinita en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo el rol que viniste a cumplir en este mundo. Y en ese momento ya te vas a desbloquear y vas a empezar a actuar como debe ser. Pero lo tienes que hacer con mucha seriedad. Primero quitarte los miedos y después empezar a organizarte para encaminarte hacia ese propósito y hacer todo lo que debas hacer diariamente para llegar a ese punto y lograr ese objetivo, lograr ese propósito como una forma de vida, como tu forma de vida, como la forma en que vas a llevar cada día de tu vida. Si haces eso, te aseguro que te vas a conectar y te aseguro que la abundancia va a ser parte de tu vida. Pero descubre ese propósito si aún no lo sabes y conéctalo inmediatamente. Obviamente, este es un conocimiento que te invito a que profundices más, que investigues más, que conozcas más en relación a definir bien tu propósito y qué hacer después, pero te estoy dando unas bases elementales para que entiendas la importancia de por qué las personas exitosas son exitosas. Y su elemento en común es ese, que están haciendo su propósito de vida, se dedican día a día a su propósito de vida. Y hablando de eso, sabiendo que la abundancia es tu propósito, te invito al curso taller que voy a realizar en vivo y directo en la plataforma Zoom, donde puedes participar conmigo e intercambiar los días primero y dos de agosto de este año. Así que inscríbete en ese curso, en ese curso taller. Son dos días intensos donde vamos a compartir, donde vas a aprender, donde te voy a enseñar, donde vamos a practicar técnicas juntos. Dos días maravillosos con gente que también quiere y tiene los mismos objetivos de vida que tú y quieren crecer y desarrollar y cambiar su vida. Dos días excelentes que vamos a compartir para informarte mucho más, para saber cómo te inscribes, para saber cuál va a ser el horario en tu país y todos esos detalles. Aquí en el primer comentario o en la descripción de este video está el enlace para que cliques y vayas. No dudes en inscribirte para que aprendas todo lo que necesitas aprender y practiques todo lo que necesitas practicar para que te conectes definitivamente con esa vida que siempre has suñado. Te espero en ese curso taller los días primero y dos de agosto. Infórmate más buscando el enlace donde te dije descripción y primer comentario. ¿Te gustó este video? Si te gustó este video, no dudes, un dedito arriba, un me gusta. Siempre ayuda a que YouTube divulgue más este video. También comparte, comparte este video, darle a llegar a las personas que quieres esta misma información. Comparte en las redes sociales, comparte en WhatsApp, si estás en un móvil celular. Deja un comentario. Dime en comentarios si ya tienes claro cuál es tu propósito. Si tienes dudas sobre cuál es tu propósito. Si no sabes y no tienes definido cuál es tu propósito. Cuéntame en comentarios como amigo próspero, amiga próspera que eres. Toda esa información que me des. Siempre es importante que todos nos unamos en los comentarios y estemos siempre formando esta comunidad de amigos prósperos. Deja tu comentario. En Instagram, arroba hgcbelecoach. Si me puedes buscar allí, me puedes seguir para información, reflexiones, motivación, otros videos. Y contactarme por mensajería privada si necesitas preguntarme algo sobre estos videos. Y este libro, Siete Signos Sagrados del Universo, si aún no te lo he descargado, te lo puedes descargar totalmente gratis. Siempre digo que lo voy a eliminar, pero lo voy dando y sigue pasando tiempo y lo sigo regalando. En algún momento va a pasar a la venta. Aprovecha ahora que sigue siendo gratis y descargalo gratis para que conozcas esas señales del universo. Es un tan importante tener presente en la vida. Amigo próspero, amiga próspera. Tu propósito va a definir tu abundancia y te va a conectar seguro con la abundancia, te lo garantizo. No dejes de descubrir cuál es tu propósito y empezar a accionar con tu propósito. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara. Puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida.